Yishen Hongxian Superheart Material Company Limited fue fundada en el año 1990. Nuestras instalaciones se componen de cuatro talleres de producción y otro destinado a la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Cubren un área total de 130.000 metros cuadrados. Nos especializamos en la producción de polvo de diamante sintético, brocas diamantadas, discos diamantados, matrices para cortar, compuestos de diamante policristalino y otras herramientas de diamante. Nuestros productos se emplean con solvencia y precisión en una gran variedad de industrias, entre las que se incluyen las especializadas en el procesado de piedra, vidrio, petróleo, herramientas de corte o productos electrónicos. La dedicación de nuestro experto y talentoso equipo de IMAS-D nos ha permitido obtener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, el certificado de la norma SGS y otros certificados de gran relevancia en esta industria. Además, para mejorar la calidad de nuestros productos hemos implementado en la provincia de Henan otro centro de IMAS-D especializado en materiales de polvo super duro, que nos ha posibilitado obtener 20 licencias de patentes. Nuestros productos se exportan a más de 80 países y regiones del mundo, entre los que se incluyen Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, Japón, Italia, Turquía, Rusia, Arabia Saudita, Irán y Ucrania. Nuestra sala de exposiciones personifica la dilatada trayectoria empresarial de Hongshan y las diferentes fases tecnológicas que han experimentado nuestros productos. Nuestro proceso de producción está sometido a estrictas inspecciones adaptadas a las principales normas del sector. Entre las pruebas de ensayo llevadas a cabo se incluyen el análisis de la forma de los cristales y del tamaño de las partículas del diamante, posibles grietas causadas por las brocas, estructura de los cristales, adhesividad y forma completa de los compuestos de diamantes.